Yo, yo soy Margarita. Margarita, muy bien. Buenas tardes a todas. Tiene la palabra. Haciéndonos eco de las protestas vecinales y de la labor de denuncia que llevan haciendo a plataformas de no más talas y ecologistas en acción, de las podas y las tales ilegales, traemos aquí la problemática. Creemos que el equipo del Gobierno tiene que ser el primero en cumplir la normativa, al igual que se nos exige a los ciudadanos. Nos quedamos estupefactos al comprobar que en el tema de podas y talas, el ayuntamiento, con el señor concejal Raúl Jiménez al frente, hace prácticamente lo que le da la gana, utilizando firmas de esas asociaciones de vecinos tan socorridas, por lo que veo. Por ejemplo, en calle Órfila, 120 firmas. En el IES Mare Nostrum, el director del instituto pidió la tala de ocho árboles, que por falta de mantenimiento, véase las fotografías que hemos traído, han roto el muro, el cual ahora, por lo visto, tiene que pagar el ayuntamiento. El que rompe, paga. Ocho árboles. El señor Raúl Jiménez quería arrancar 31 del tirón. Es incomprensible. Cuando en el plan de arbolado tan bonito que nos presentaron a los vecinos, indicaba que no se talan árboles porque rompan la acera, ni porque manchen, que son las dos causas más concurridas o más socorridas para utilizar este tipo de talas. En el IES Mare Nostrum, el mes pasado, en una comisión que se le hizo una pregunta, sacó una fotografía al mejor estilo inda de un nido de cotorras, que yo no sé de dónde lo sacó. Supongo que si habría un nido sería en un árbol, no en toda la acera. Los avisos de las vallas ponen poda, no ponen tala. Me da la impresión que van ustedes de tapadillo. Al contrario, hay muchos más casos. Al contrario, en muchos barrios, como la Palmilla, los árboles no se podan. Y en otros barrios se podan y se podan mal. El pegó malagueño dice que para las podas y las salas se necesita un informe técnico municipal de los técnicos del ayuntamiento, no de las empresas privadas, que son las que talan, que es lo único que hemos visto hasta ahora. Por ejemplo, en los primeros de San Antón se hizo un informe técnico municipal que, por supuesto, si lo dice un técnico municipal no habría ningún problema. Hemos visto también en el periódico en que Tamacalera se van a quitar zonas verdes. Yo, cuando pienso en el peatón, pienso en verde y con árboles y con sombra, y además en un sitio como Málaga, que soportamos unas temperaturas muy altas. Yo les pediría, por favor, que piensen que los árboles son los únicos que nos dan oxígeno, los árboles y las plantas en general. En Málaga somos deficitarios. Por favor, cuando piensen en el peatón, piensen ustedes en verde, no en gris. Gracias.